Cinco ciudadanos colombianos que participaron en la marcha de Ni Una Menos fueron intervenidos por el Escuadrón Verde por presuntamente estar al acecho para robar las pertenencias de los asistentes. Brandon Mariño Contreras de 23 años de edad, Jenny Marcela Guarita de 32, John Contreras Ardila y María Contreras Lobatón ambos de 33 años de edad y Jean Paul Contreras de 38 son los integrantes de esta presunta banda delincuencial. Todos ellos procedentes de la ciudad de Bogotá. Los tres hombres y dos mujeres fueron conducidos a la comisaría de Cotabambas para las diligencias correspondientes y posteriormente ser llevados a la dirección de extranjería con el fin de determinar su situación migratoria en nuestro país. Brenda Aguamán, Noticias en Digital.